Ahora quiero hablar, pero no voy a contestar Puesto para mí sin nadie más, ahora solo salgo a hociar Ven dímelo, loca ven dímelo Y yo tengo otra mami que no da problemas si lo sé mejor Ella mima Y yo tengo otra mami que no da problemas si lo sé mejor Y yo tengo otra mami que no da problemas si lo sé mejor